el copa sin rines llegó aquí el copa, así llegó así caminó como como cuantos kilómetros caminaría? no, pues siempre fue unos con treinta más no, viene desde por allá no será este? no será este? venía drogado, quién sabe por qué? porque no traes rines ya, se los acabó en la carretera se los acabó en la carretera ahí está así llegó el copa lo bueno que salió aquí pero se ve que se metió porque allá se metió en la carretera si buenos días no está el señor? no está quién sabe no lo hemos abierto ahí hasta aquí terminó su loca carrera venía drogado, quién sabe circuló